¡Vamos! 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 Desde San Luis Potosí Acorde Norteño Y esto es ¡El ñaca, el ñaca! ¡El ñaca! ¡Rico! ¡El ñaca! ¡El ñaca! ¡El ñaca! ¡El ñaca! ¡El ñaca! ¡EPEREC факios! ¡EPEREC OCUSO! ¿Qué hacen aquí? ¡Levanten? ¡Esea! ¡Asti El contracts dorados! A la fe una fiesta. No está huyendo. ¿Qué es esto? ¡E's a copa! ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Levanten! ¡Yachting! ¡Otta yachting! ¿La fiesta? ¿Cuál fiesta? En la casa. Hubiera una fiesta. No, ándese con cuidado por aquí. Esa casa está abandonada. Ya mucha gente lo ha visto. No sabe qué es, pero es el ñaca ñaca. ¡Órale cabrón! ¡Órale cabrón! ¡Gracias!